Bienvenidos a noticias 24 7 informa de inmediato pasamos a las noticias para hoy el ayudante de la guardia nacional ayudante general Juan Medina Lamela renunció al cargo luego que el gobernador Alejandro García Padilla perdiera la confianza en él debido a una agria disputa en torno al presupuesto de la agencia y contratos con fondos federales así lo confirmó el portavoz de prensa de la fortaleza Jesús Manuel Ortiz quien no pudo precisar de inmediato cuándo es efectiva la dimisión de Medina se une así a recientes bajas en el equipo del gobernador que incluyen a la de la ex secretaria de la gobernación Ingrid Vila y la de la directora del instituto de cultura puertorriqueña Liliana Ramos Collado que se anunció ayer esta mañana el gobernador Alejandro García Padilla y el superintendente de la policía José Caldero visitaron en el centro médico de Río Piedras a un policía que resultó herido de bala anoche en quebradillas cuando intercambió disparos con un sujeto en medio de un escalamiento en la residencia de su abuela el mandatario indicó que los médicos le informaron que se encuentra estable y que pronóstico es que se va a recuperar según información preliminar el oficial recibió impactos de bala en la cara y la espalda baja el sujeto se encuentra detenido en notas del mundo el estado de salud de la auxiliar de enfermería española que contrajo ébola empeoró en las últimas horas informó este jueves el hospital Carlos 3 de Madrid donde se encuentra ingresada no obstante la paciente pidió que no se revelara información adicional respecto a su condición se cree que Teresa Romero Ramos es la primera persona que adquirió la enfermedad fuera de África occidental donde se originó el brote otras seis personas se encuentran en cuarentena en el mismo hospital incluyendo a su esposo y los deportes la estelar tenista puertorriqueña Mónica Puig está de pláceme tras ser seleccionada para participar en el prestigioso torneo Rising Star Invitational el cual se llevará a cabo durante las finales de la asociación de tenis de mujeres que se realizará en Singapur del 17 al 21 de octubre Puig fue una de cuatro jugadoras seleccionadas a un grupo de 21 candidatas por la fanaticada compuesta por un total de 692 mil 182 personas que tuvieron la oportunidad de votar por sus favoritas en la página cibernética de la asociación para ver estas y otras noticias visita nuestra página noticia 24 7 punto pr y síganos en nuestras redes de facebook y twitter ¡Gracias! ¡Gracias!